Estamos en salvar el mundo y en este breve video vamos a hacer un mini test o vistazo a lo que viene siendo el descargador plasmático y las modificaciones que sufrió. Estas modificaciones o nerfeos se aplicaron con el último parche. Una de las modificaciones fue que se redujo ligeramente la zona de impacto. A ver, se supone que el globito este que dispara debería ser mucho más chico, ¿no? ¿Puede ser? ¿O nada que ver? ¿Se me hace a mí o parece igual? ¿Era más grande antes? Lo que sí estoy notando es que se va rapidísimo. También es cierto que dice que se redujo muy ligeramente, así que puede ser muy muy mínimo. Otra modificación sería esta, se redujo el tiempo que dura el proyectil tras impactar en estructuras construidas por nosotros los jugadores. A ver, una estructura nuestra, Pimbix. Sí, se va más rápido. Recuerdo que antes duraba, no sé, no sé si un minuto, quizás más de un minuto, pero bueno, más que lo que dura ahora, duraba antes. Se aumentó el costo de munición por disparo, antes costaba 3. Ahora cuesta 30 células de energía. Eso también podemos ver. Disparamos y se van 30 celulitas. Bueno. Otras 30. Bien. La primera modificación que aparecía en esta lista es la reducción ligera del daño. Esto puede que sea como esa zona de impacto que fue modificada ligeramente, quizás ni se nota. Pimbix. Bueno. Hace su destrozo, te digo, también, ¿eh? Pero así dura mucho menos tiempo. Toma. Bueno. A ver, señores. Espérese, espérese. Bueno. Sí, si lo ponemos en el pisito, no, para que dure un poco más. Porque realmente dura muy poquito. ¿Y esto qué pasó? ¿Por qué no disparó? Tranquilo. Tranquilo, viejo. Yo, sinceramente, ahora, mientras estoy acá peleando, no sé si usaría esta arma así para una misión normal. Quizás, por ejemplo, para la fase final del Rey de la Tormenta, te lo compro, sí. Pero para una misión normal, no. Para esto, una cosa así, estar constantemente peleando contra enemigos, no sé. Bueno. ¡Ey, limpia! Te hace linda limpieza. Sí, te limpia como loco. ¿Sabés qué me estoy dando cuenta ahora? Que no me fabriqué el arma melee para el cuerno. Ni se nota que no fue esto, ¿no? Qué locura. Qué locura. Va bien, va bien. ¡Pimbex! ¡Ey! Yo creo que todo el mundo está atacando con esto, ¿eh? Yo creo que funciona muy bien para lo que viene siendo limpiar todo. También los mini jefes que van saliendo en el Rey. Y también para la fase final. Así como está ahora el descargador plasmático. Por lo menos en un par de partidas que lo vine usando, se me hizo que funcionó bien. Cumplió. Entonces, para partidas normales, yo por lo menos no lo usaría. A no ser que se complique demasiado con algún mini jefe o smasher. Pero bueno, eso por lo menos yo. Es mi opinión. Es lo que yo no haría. Pero está en cada uno. Usarlo como quiere. Y creo que el mejor uso que le podemos dar es en el Rey de la Tormenta Mítico. Teniendo en cuenta todos los nerfeos que se le aplicaron, creo que sigue funcionando muy bien para esa misión. Déjenme saber en los comentarios qué les parece a ustedes. Ahora sí, ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.